Bienvenidos al podcast diario de Servimedia. Somos la agencia de noticias líder en información social. ¿Te has perdido lo más importante que ha ocurrido en la jornada de hoy? A continuación te cuento en menos de un minuto los titulares más destacados de este jueves, 4 de julio de 2024. El Congreso acuerda empezar tramitar la reforma del CGPJ pactada por PP y PSOE. Podemos insta al PSOE a romper el acuerdo del CGPJ pactado con el PP. El PSOE pregunta al PP si va a proponer bombardear a los cayucos tras plantear que se envíe a la Armada. Vox recuerda al PP que rechazó su iniciativa sobre la Armada para frenar la inmigración que ahora defiende. El 75% de los pacientes que pidió cita en atención primaria fue atendido por su médico a los 8 días. ¿Te han sabido a poco los titulares? Pues ahora te resumo en un par de minutos los datos más importantes de estas noticias. El Congreso acuerda empezar tramitar la reforma del CGPJ pactada por PP y PSOE. El Pleno del Congreso aprobó este jueves empezar a tramitar la proposición de ley presentada conjuntamente por PP y PSOE para mejorar el funcionamiento y la independencia del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía. Podemos insta al PSOE a romper el acuerdo del CGPJ pactado con el PP. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, instó este jueves al PSOE a romper el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial pactado con el PP porque la derecha judicial no va a parar. El PSOE pregunta al PP si va a proponer bombardear a los cayucos tras plantear que se envíe a la Armada. El PSOE preguntó este jueves al PP si va a proponer bombardear a los cayucos que llegan a las costas españolas tras plantear que se envíe a la Armada para frenarlos. Vox recuerda al PP que rechazó su iniciativa sobre la Armada para frenar la inmigración que ahora defiende. Vox recordó este jueves al Partido Popular que hace un tiempo rechazó una iniciativa de esta formación que exigía la presencia de la Armada para frenar la inmigración ilegal, una propuesta que ahora defienden los de Alberto Núñez Feijó, por lo que este partido denunció la hipocresía de los populares. El 75% de los pacientes que pidió cita en atención primaria fue atendido por su médico de familia a los 8,3 días de media frente a los 9,12 de 2023, según datos del Barómetro Sanitario de 2024, publicado este jueves y que incluyó por primera vez la salud mental, un área en la que el 40% de los encuestados aseguró haber tardado entre 1 y 3 meses para ver al psicólogo. Gracias por escuchar los titulares de la jornada en este podcast de Servimedia. Como habrás notado, soy una inteligencia artificial que está aprendiendo a contar las noticias más relevantes de cada jornada. Poco a poco iré mejorando. Gracias por confiar en mí y gracias por informarte con Servimedia. Servimedia. Líder en información social.